¡Hola, hola! Bienvenidos a Milena, tu amiga. Arrancamos semana con bastante energía, muy positivos. Y los temas que vamos a estar abordando son del interés de todos ustedes. Así que les enviamos de parte del personal de Canal 12 y el equipo de Milena, tu amiga, todo nuestro cariño y agradecimiento por su fiel sintonía. Hoy vamos a hablar del tiempo. ¿Es el tiempo tu amigo o tu enemigo? Bueno, y cada persona necesita administrar el tiempo de acuerdo a sus necesidades y forma de ser. Lo que es adecuado para una persona puede no serlo para otra. La cantidad de estrés, insatisfacción o problemas que tenemos puede ser una señal del mal manejo del tiempo. El conocimiento de nosotros mismos, de nuestros valores y creencias personales, nos ayuda a tomar las decisiones adecuadas cuando distribuimos nuestro tiempo en las diferentes áreas de nuestra vida. El problema es que con frecuencia no reconocemos dichos valores y creencias, lo que repercute en la manera en que administramos el tiempo. Por ejemplo, ¿cuántas veces has pensado, me falta tiempo o no tengo tiempo para tal actividad? Y bien, vamos a iniciar este espacio ya con nuestros panelistas para aprovechar el tiempo. Está con nosotras Cindy Fernández, directora de Globales Combe, ella es capacitadora empresarial y calificadora de área. Bienvenida. Muchas gracias. Me da gusto verte. Igualmente, siempre. El licenciado José Rolando Mena, psicólogo, el psicólogo más contento. Eso, muchas gracias. También Guillermo Iraé, pastor del tabernáculo bíblico, autista, bella vista. Para servirle, gracias. Bienvenido, pastor. Y Cecilia de González, ella es de MetaCoach, Meta y Visión Coaching. ¿Hace, Cecilia? La empresa se llama Meta y Visión. Ah. Y sí, una de las certificaciones que tengo es de MetaCoach. Excelente. Ya me voy a explicar de qué es eso. Ya le voy a explicar con mucho gusto. Al principio yo mencionaba, todos vivimos las 24 horas, o sea, es decir, nadie tiene ni un minuto más, ni un minuto menos. Y, bueno, al final las horas laborales, el estrés del trabajo, de las calles, ahora, todo mundo tiene hoy esto. Nadie se libra, no importa dónde vivan, hasta en las mejores colonias hay tráfico. Ahora, Cindy, ¿cómo entonces nosotros podemos hacer del tiempo nuestro aliado y no nuestro enemigo? Definitivamente creo que priorizando. Palabra clave para administrar el tiempo de una forma correcta, eficiente, eficaz, productiva y efectiva, es trabajar la parte de las prioridades. Que tu agenda no esté lleno y atiborrado de eventos emergentes, sino que sea exactamente lo que tú has diseñado como parte de tus prioridades. Y en el caso de las mujeres, tenemos ahí muchas prioridades y muchos roles. Entonces, en esos roles habría que administrar prioritariamente cuáles son los eventos que para nosotras pueden ser indispensables. Ay, pero también, imagínense, nosotras, las mujeres, la mayoría, no todas, tenemos familia, los hijos, más del trabajo, y la mayor parte de las mujeres somos productivas en este país. Y si no administramos el tiempo correctamente, no lo hacemos. Es correcto. Bueno, hay que acordarse que nadie puede hacer más de lo que puede hacer. Algunas personas quieren hacer más de lo que realmente pueden hacer. Y obviamente terminan enfermándose. Terminan caducando física, emocional y psicológicamente. Entonces, cuando Cindy dice, hay que priorizar, sí. Y te voy a priorizar dependiendo cuál sea mi propósito de vida, mi objetivo de vida. Cuando tengo claro para dónde voy y qué quiero, entonces yo puedo priorizar más fácilmente. Y la mujer que está como muy saturada debe entender que no puede hacer mil usos. Y que no debe ser mil usos. Y que de alguna forma tiene que aprender a delegar en sus hijos o en su familia o quizá en algunos conocidos o en su pareja. Pero va a ser clave entender que no puedo hacer todo, todo el tiempo. Es imposible. Me voy a enfermar, se va a morir alguien. Hay que aprender a decir no. Hay que ser asertivo. Hay que aprender a decir no y aprender a expresar los sentimientos como tal. A mí me ha pasado eso de repente. Ay, ¿para qué dije que sí? Sí, correcto. Y yo soy una persona cumplida, o sea, no me gusta engañar. Si dije que sí, así y voy. Aunque no tenga ganas y pongo carita feliz. Esa es lo más importante, sí. Pero, ¿cómo entonces priorizar? A mí aquí el punto tal vez quisiera como hablar semánticamente. No se trata de administrar el tiempo, sino que se trata de administrar las actividades dentro de un tiempo determinado. Y quizás ese es uno de los problemas que tenemos de repente. En donde todos tenemos las mismas 24 horas y obviamente tenemos un tiempo que tenemos que dormir. Lo que pasa es que de repente como que son muchas actividades que no sabemos administrar dentro de un tiempo limitado. Y ahí es donde le echamos la culpa al pobre tiempo. Y literalmente el tiempo no tiene la culpa, sino que básicamente es como yo estoy administrando todas esas actividades que ya sé cuánto tiempo me pueden tomar. Y las quiero enmarcar dentro de un tiempo que al final resulta que no es real y probablemente yo ya lo sé. Pero no me hago la disciplina o no me hago ese orden o esa priorización de cuáles son esas actividades que dentro de este tiempo tengo y puedo lograr. Ahora también debemos saber a qué horas hacer cada actividad. Porque por ejemplo en la mañana es mucho más fácil andar haciendo algunos mandados cuando se necesita ir a varios lugares, bancos, etc. Es más sencillo que en la tarde. Entonces también hay que ser más asertivo a qué horas voy a hacer cierta actividad. Pero yo quisiera que me recordara quién en la Biblia fue el único que hizo que Dios parara el sol. En el caso de Gedeón, la percepción de parar el tiempo fue lo que nosotros debemos entender. Pero, bueno, la NASA dice que sí, se paró 15 grados y todo eso y se comprueba. Pero quizás viéndolo de una manera más práctica era dame 15 minutos donde voy a ser muchísimo más efectivo que todos los 45 minutos de una hora. Y muchos de nosotros así somos. Vamos a laborar 8 horas, pero de las cuales efectivamente se trabajan 2, 3. Y por eso a veces ocupan personal para que vengan a capacitar a nuestros empleados y que les digan prioricen, hagan y trabajen. Pero lo más importante es esto. Con el tiempo uno debe negociar. ¿Y por qué debe negociar? En primer lugar, porque como no somos dueños, sino Dios es el dueño del tiempo. En segundo lugar, porque como no sabemos cuánto tiempo tenemos, entonces podemos negociar. Y en las cuestiones de las prioridades, nosotros como pastores o como iglesia le enseñamos a nuestras congregaciones que las 24 horas nos movamos entre el trabajo, entre la casa y entre la iglesia. Las actividades que vienen, aparte de todo eso, son las que nosotros podemos decir extracurriculares. Pero eso nos lleva a un equilibrio en casa, un equilibrio en las funciones laborales, porque si no lo despiden, y su función en su vida religiosa, en su hacer como cristiano. Ahora, Dios tiene el tiempo, digámoslo en su mano. Dios decide, y muchas veces, como decía el licenciado, cuantas veces uno tenga prioridad, o se haya salido del entorno y del propósito, entonces viene Dios y lo para y le dice, mira, te vamos a incapacitar por 15 días porque tenés una enfermedad, porque no paramos. Muchas veces las mujeres dicen, ay, es que las mujeres hacemos 4, 5, 6 veces a la vez, y los hombres solo una. Gracias a Dios. De verdad, gracias a Dios. Pero las personas que colapsan más rápido son las que no tienen organizado su tiempo y quieren hacer todo en una hora. Ese es el problema más grande. Excelente. Y es que hay un detalle difícil, Milena, que cuando el ser humano está sobrecargado de actividades y sabe que no hay más de 24 horas en el día, en la parte de atrás hay unas glándulas que se llaman superrenales. Y esas glándulas se agregan el típico cortisol. Entonces, uno vive todo el tiempo cargado de cortisol y el cortisol es la hormona del estrés y ya sabemos que el estrés impacta en cualquier célula del cuerpo. Entonces, si no bajamos ese nivel de cortisol. Si no bajamos el nivel de cortisol, nos vamos a terminar enfermando y nos vamos a enfermar en diferentes áreas del ser humano, en el pensamiento, en la parte psicológica, en la parte física, en la parte relacional como tal. Y vamos a pagar un precio. Lo que decía Guillermo es cierto. Es decir, vamos a acabar incapacitados porque el cortisol enferma. Por eso va a ser necesario saber dosificar, no puedo hacer más de lo que puedo hacer. Punto. Y no estresarse porque no puedes hacer más. Y no sentirse culpable. No sentirse culpable. Sí. Los sentimientos de culpa. Correcto. Sobre todo en los diferentes roles. Cuando hablábamos de las mujeres, ese sentimiento de culpa. No pude, no logré, no desarrollé. Entonces, parte de las habilidades que debemos desarrollar es que bajarle la rayita al estrés en cuanto a las capacidades que nosotras podemos hacer o las mujeres o los hombres pueden hacer. Afanadas. Yo, personalmente, y esta es muy buena opinión mía, yo no creo que las mujeres seamos multitasking. Ese es algo, es un mito que se ha soltado y algunas de las mujeres no la creemos. Pero realmente nosotros necesitamos estar enfocados en una cosa, terminar una cosa, volverse a enfocar en otra. Porque eso de que estamos en muchas cosas no es cierto. Porque al final no estás haciendo nada, no estás logrando lo que quieres hacer las cosas de una manera bien y ahí es donde te pegas la enredada, ahí vienen las culpas porque hubiera hecho tal cosa, hubiera dicho tal cosa. Entonces ahí vienen los hubieras y los hubieras al final se lo lleva el viento. Pero al final de la noche. Sí, sí, al final y termina. Y después me duele la cabeza, pastor, y el marido. Me duele la cabeza, el típico, me duele la cabeza. Sí, hay que darle el tío, por ahí, por el espazo. ¿Este era diez de la noche? No sé. Bueno, nos vamos a un corte, revés de inmediato. Bueno, eso de organizarles el tiempo a los hijos también, hay que aprenderlo a hacer. Porque uno tiene que llevarles una agenda y que ellos aprendan a administrar el tiempo. Viven con estrés también, licenciado. Sí, aparte que viven con el internet. Entonces el tiempo no les alcanza y se estresan más. Claro. Y que tanto afecta hoy, que realmente todo es como más rápido en el sentido, vaya, en el internet, por ejemplo. Todo es como más digital, los videojuegos y todo eso te van consumiendo de verdad tu tiempo. Sí, lo que pasa es que los cipotes y las cipotas, cuando empiezan a jugar o empiezan a manejar sus redes, no sienten el tiempo. No sienten que pase el tiempo. Para ellos es un segundo, una hora. Y dos segundos, para ellos es dos horas para nosotros. Y el tiempo ya avanzó y las tareas a medio camino, el examen a medio camino, la cama a medio camino. Es decir, porque para ellos el tiempo quedan tan absortos en las redes sociales o en el teléfono o en su aparato de redes, ¿verdad? Que se perdieron y eso es todos los días. Pero no solo ellos, nosotros los adultos también. Por eso en algunos trabajos les están desconectando. Bueno, antes se acuerdan que también estaba... El acceso a internet. Sí, y las redes, se las están como limitando. Sí, no, y eso de estar inmerso en el tiempo, estar fuera de la línea del tiempo, también es un comportamiento que tenemos los adultos también. Si tú estás dentro del tiempo es cuando te pierdes, es cuando se te olvida. O sea, cuando tú estás fuera del tiempo es que tienes la capacidad de controlar las actividades, lo que estás haciendo en el tiempo. Entonces, obviamente, cuando los hipotes están metidos en sus redes sociales y todo, ellos están inmersos dentro del tiempo, pero igual nos pasa a nosotros. Entonces, lo importante es entender eso. Cuando tú quieres administrar... Hay dos momentos en donde tú puedas pasarla muy bien cuando estás de vacaciones, que estás inmerso en el tiempo, pero cuando tú estás controlando tus actividades hay que tener esa capacidad de estar fuera y tu subconsciente lo puede, tu cerebro lo entiende. Tengo que estar pendiente de la hora. Y eso es algo que tú les puedes enseñar a tus hijos también. Excelente. Sí, a tener control del tiempo. Porque si no es... Entonces, nos va el día y no logramos hacer las cosas. ¿Cómo transcurre el tiempo? Tener esa capacidad de controlar cómo está transcurriendo el tiempo. Sí, porque de repente nos volvemos con demasiados controladores en casa, por ejemplo. Hay que habituar. Pienso yo que mucho tiene que ver los hábitos. Si desde el inicio se hicieron hábitos los niños desde el kinder, en qué momento se van a hacer tareas, en qué momento se van a hacer descansos, en qué momento va a ser niño a jugar, en qué momento va a hacer todo eso para que el niño tampoco se estrese. Correcto. Entonces, si en ese momento ya se hizo un hábito, ya de adolescentes ya no van a tener tanto problema productivo. El punto es cuando hemos crecido así como criaturas de la creación, sin ningún control. Pero que tremendo es después de estar bajo dominio en una empresa. Por supuesto. O en la universidad. Vemos a nosotros las personas que ya llegan a la empresa totalmente estresadas porque no pueden manejar, no pueden gestionar, no pueden organizar. Y entonces, al no poder hacerlo, entonces viene el estrés, viene la frustración y no lo ven divertido porque quieren tareas divertidas en el trabajo. Y obviamente el trabajo a veces no suele ser tan divertido. Sí. Hay que hacerlo divertido. Bueno, hay que hacer eso. Hay otro elemento ahí, Vicente, y es el hecho que mucha gente está procrastinando. Ay, sí, el procrastinador es impresionante. Es increíble cómo se deja para después, para después, para después. Mejor mañana, mejor así. Mira, yo me daría risa cómo es que en los bancos están las colas el último día para pagar lo que hay que pagar. O para ahora, la renta. Están a último momento, ya casi para, y los trabajos, pedían permiso a los trabajos. Porque hay que ir a pagar, fíjese jefe, y el jefe como le pasa lo mismo, vaya a pagar y me paga el mío, ¿verdad? Ah, sí, sí, de pagando. Estamos dejando a último momento y ese es un mal hábito. Porque es una cultura, parte en El Salvador es como una cultura. Pero El Salvador es, de hecho, yo les paso un test de procrastinación y la mayoría sale con serios problemas de procrastinación. Ahora, en la Biblia habla de la diligencia, ser diligente. Y también el código de trabajo habla de la diligencia. Bueno. Es que el concepto bíblico tiene dos raíces griegas. El primero es el tiempo cronos, que es lo que se mide y lo que no se va a poder parar. Pero también, aparte del tiempo cronos, existe el tiempo kairos, que son lapsos de tiempo. Por ejemplo, el hombre va a tener vida útil, laborable, hasta los 60, 65 años, si es que no aprueban. ¿Verdad? No, tenemos que no. Por lo menos no hay asamblea hasta ahorita. Sí, sí. Entonces, pero ese es el tiempo. Por ejemplo, las mujeres entran en crisis. Si no tiene hijo antes de los 30 años, entonces ya su kairos ya pasó, ya para allá le pueden salir. Ahora se ha aumentado a los 40. Ahora a los 40. Pero hay un gran riesgo. Sí. Hay un gran riesgo, pero... Eso no ha cambiado. Pero la medicina también... Por supuesto, ayuda. Ayuda. Entonces, el concepto bíblico del kairos tiene que ver con lapsos de tiempo que los motivadores llaman tiempos de calidad. Entonces, debemos nosotros entender, bueno, si yo tengo a mis hijos los responsables de meter tanto tiempo en las redes sociales y en los dispositivos electrónicos, no son ellos, ellos no lo compraron, nosotros se lo compramos. ¿Por qué? Porque nos salía muchísimo más fácil que se educaran viendo un video. La niñera. La niñera. Por supuesto que nos estuvieran quitando el tiempo a los papás. Entonces, luego que queremos retomar el tiempo perdido con nuestros hijos, ya ellos están en las redes, ya nosotros peleamos. Ya ellos no tienen tiempo para nosotros. No, y hoy se han encontrado que si les apagamos el internet, no sabemos de dónde, consiguen el internet del vecino. Sí, pero yo también creo que esto es un tema de ejemplo, porque al final nuestros hijos hacen lo que ellos ven, ¿verdad? Porque nosotros podemos estar queriendo darles a ellos ciertas reglas y todo, pero los primeros que tenemos que cumplirlos somos nosotros. Y lo que nos pasa es que de repente nosotros también nos distraemos en eso. Entonces, es como queremos que nuestros hijos tengan un comportamiento y nosotros estamos teniendo un comportamiento diferente. Entonces, ahí es importante también como vernos un poco a nosotros, porque yo creo que la tecnología es una bendición. Es una bendición definitivamente. Obviamente, si se maneja de la manera para lo que sirve. Eficiente. Lo que pasa es que como que de repente se nos pasa y nosotros mismos, y yo aquí me da culpa porque yo me doy cuenta que de repente yo también cometo ese error. Y eso es lo que están viendo mis hijos. ¿Y cuál sería la diferencia de estar ocupado a ser productivo? Porque la gente cree que es... Los resultados... Ok. Puedes estar ocupado y no eres eficaz. Los resultados que tú obtienes al final, incluso en la casa, para mí es tan bonito estar en la mesa cenando y todos los dispositivos apagados y estar en ese momento compartiendo y escuchando las conversaciones de todos. Para mí eso tiene un buen resultado, porque ahí es cuando tú aprovechas y les enseñas buenos modales, ahí es cuando se transmiten los valores, entonces son momentos. Igual en el trabajo, cuando tú tienes un resultado específico, obviamente ahí es cuando tú has aprovechado mejor el tiempo. Yo le haría eso, Melena, aparte del resultado, es el resultado en el tiempo que tiene que ser. Porque unas personas tienen el resultado, pero han invertido mucho más tiempo o han invertido a muchas más personas porque les comió el tiempo, como decimos. Entonces el resultado en el tiempo que debe de ser. Y tomando en cuenta la comida, como tal, es sorprendente como vemos en las familias que están con el teléfono. Miren, uno puede ser que está con el teléfono en el comedor. Ya ese uno ya entorpeció la relación porque la familia es un sistema. Y si uno está metido en las redes, ya el sistema está desconectado como tal. Por eso es que un acuerdo que debe de haber en las familias es, mientras comamos, por lo menos, nadie debe tener teléfonos ahí. Televisores apagados. Mientras dormimos. Miren, es increíble en mi clínica cuánta gente llega que tiene problemas para dormir. Yo les pregunto, como hago un test, yo les pregunto, ¿su teléfono queda en su cuarto? Sí. ¿Lo deja encendido? Sí. Y si desperta a medianoche, ¿qué es lo primero que hace? A ver si le cae un mensaje. Ver el teléfono. No, o sea que el cerebro nunca estuvo desconectado, quiere decir. Está en sigilo. Está ahí. Sí, sí, sí. Están ocupando un teléfono en un tiempo que no es, quiere decir. Ay, sí, para todo hay un tiempo. Bueno, pero también yo me recuerdo cuando Napoleón decía, véstanme despacio porque voy deprisa. Entonces, hoy la mayoría de las personas van deprisa. Y generalmente como que cometemos más errores cuando hacemos las cosas rápido porque nos comió el tiempo. Entonces la prisa, yo siento que baja la efectividad. Muchas veces. Es que el problema es cómo nosotros vemos el tiempo. Esa es la verdad. Vaya, por ejemplo, yo he presenciado mujeres que en el bus se van maquillando. Ah, pero no van manejando. Correcto. Pero hay mujeres que van manejando y se van maquillando. Pero está en la organización de su vida. Pero ya no es aquella típica mujer que, ay, tiene que salir linda y preciosa. Es que así debe ser. Por supuesto, si las mujeres son bonitas, lo que pasa es que se quieren potencializar a través del maquillaje. Pero bueno, ahí van en el bus y frenando y haciendo. Solo ustedes lo pueden hacer. Son expertos. Sí, solo ustedes lo pueden hacer. O en el vehículo van manejando, van maquillándose, van aprovechando ese estado de tiempo, ese momento de tiempo. Es más, algunas saben, en una hora llego al trabajo, entonces en una hora me maquillo en el camino. Algunas hasta se van enrugando, se van haciendo todo. ¿Y qué pasaría si se detiene un accidente? Imagínense. ¿Se paró el tiempo? No, aparte, si se paró el tiempo, va al hospital desmaquillado. Por supuesto. El doctor Veana es linda. No, pero también hay muchos, yo aquí sí creo que hay muchas que salen de casa, claro, hicieron una lonchera de uno, el otro, el esposo, esto. Entonces, tendrían que haberse levantado quizás media hora antes para maquillarse. Totalmente, de acuerdo. Pero si tienen ese tiempo muerto en el autobús, en el celular, que se lo van a robar, se van maquillando. ¿Qué es lo que le educamos a nuestros hijos? Porque, ¿por qué la mamá tiene que hacer la lonchera? Porque no el hijo puede hacer su lonchera. ¿Por qué la mamá? Porque ese es un tema cultural. O sea, en el tema de la cultura, en lo que es el tema del tiempo, administración del tiempo, enseñanzas, planificar, procrastinar. ¿Qué viene? Es un tema cultural, porque si tú te das cuenta, por ejemplo, los europeos, ellos logran llegar a tiempo, logran hacer las cosas a tiempo. Es más, son los que menos horas trabajan y son los que tienen el PIB más alto, o sea, productivamente son más eficientes. ¿Qué es lo que nos pasa a los latinos? Bueno, perdemos mucho tiempo entre que la tacita del café, que la platicadita, en que acabar meternos al Facebook y todo. O sea, si nosotros verdaderamente decimos, en una hora yo voy a hacer esto, lo hago, no me distraigo. A lo mejor no es algo que me gusta, pero yo sé que tengo que cumplir una fecha que tengo que entregarle en un momento determinado. Entonces, el problema que tenemos nosotros, de alguna manera, en la cultura latina, y nosotros se los transmitimos a nuestros hijos, lamentablemente. Pero será entonces una autodisciplina. Definitivamente. O sea, para mí es eso de que dicen, voy a la casa a hacer tareas. ¿Quién es el que hace las tareas? ¿El niño o la mamá? ¿Tengo que ir a hacer loncheras? ¿Por qué el niño no puede hacer loncheras? O sea, ¿por qué no le podemos enseñar al niño a que arregle su cama, a que haga su lonchera? O sea, no se le está pidiendo que haga la cena de la familia, pero sí como irla asignando. Entonces, de alguna manera, esa mañana de la mujer puede tener esos 15 minutos para maquillarse, si obviamente se da cuenta que no tiene que ser el centro y que tiene que hacer todo, que es lamentablemente el rol que de alguna manera las mujeres latinas hemos asumido. Total. Yo hago todo. 99.99. Aquí en esta casa no se mueve si no estoy yo. Así es. Y entonces, y eso es lo que le enseñamos. Y después nuestros pobres hijos, cuando llegan a toparse con su realidad, no saben ni siquiera cómo partir un pan, porque no se les ha enseñado desde pequeños. Todo de acuerdo a su edad. Todo de acuerdo a su edad, por supuesto. Hay otro elemento que no hemos valorado y que hay que tomarlo en cuenta, y es el elemento diversión. Es decir, estamos en un país tan cargado de aspectos que no nos están favoreciendo, que no, y no solo el país nuestro, pues, ¿verdad? Que no estamos valorando en la familia dedicar tiempo para el esparcimiento, la diversión. Es decir, pareciera ser, por alguna razón, que nos absorben otras actividades productivas o reproductivas, pero que no estamos facilitando el tiempo de hablar, conversar, divertirse, reírse, carcajearse, ver una película de humor, generar endorfina, y generar mucha endorfina. O simplemente salir en familia a... Miren, no hay que gastar mucho para salir. Así que es que con salir y sentarse... No, ni tampoco hay que gastar mucho para divertirse. No hay que gastar mucho para divertirse. Sí, es decir, buscar las alternativas para poder divertirse, correcto. Pero ya que hemos hablado de la mamá, la mamá siempre es bien sacrificada en nuestra cultura, y por eso cuando viene... Se dice sacrificada la mamá, se dice sacrificada. No, pero sí, porque se dice que la carga encima, se la pone encima. Ahora, Milena también las quiere reconocer y que usted les regale flores, gracias a la floristería Casa Blanca. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, puedes ingresar al Facebook de Milena, tu amiga, y ahí entonces tú te enterarás de cómo puedes hacer para ganártelo. Así que agradecemos a Casa Blanca que te regala tres arreglos florales para tu mamá. También pone a disposición cualquier tipo de arreglo floral. Detalle o regalo, llama al 2260 1478 y pide tu arreglo ya. Bueno, y hablando de nuestra fanpage, siempre tenemos saludos y la participación. De Mili Amigos, el día de hoy vamos a... La pregunta de hoy, ¿de qué manera podemos administrar nuestro tiempo de manera correcta? Nenita dijo, podemos administrar el tiempo de una manera correcta organizando las actividades por horario. Y así cada actividad que hagamos tendrá un horario límite para terminarla. Y empezar con otra actividad y así nuestro tiempo estaría bien aprovechado y no alcanzará el tiempo para hacer todo. Rami dice, dando prioridad a las cosas por su grado de importancia y recordando que lo primero es primero. Ata ganados, realizar un horario de actividades partiendo de lo más importante y es necesario. Desde pequeños aprender a organizarnos. Yoana, es bueno hacer un listado de lo que tenemos que hacer. Y eso de la agenda todavía, ¿ustedes manejan agenda? Yo sí manejo, además una bitácora personal, eso es lo que manejo. ¿Y usted maneja agenda? Manejamos una programación de año en la iglesia, con las actividades ya programadas, el 10 de mayo, el Padre Día, hasta de Israel y todo eso. Y nos sale muchísimo más fácil solo ir cotejando algunas actividades extras, porque ya tenemos, digámoslo en pocas palabras, un propósito de año y un plan maestro. Que muchas veces en nuestra casa, cuando uno lo utiliza, le funciona. Tal fecha vamos a tener tiempo para la diversión, nos vamos a ir a cualquier día a sueto, en vez de ir a la marcha nos vamos a ir a tal lugar. Pero el chiste es, llegamos a la playa, llegamos a cualquier bosque, a cualquier lugar, a cotejar, a ver, quiero ver, mira te mandaron esta, te voy a abrir el Facebook, te voy a mandar la imagen. Nos perdemos, ese es el problema. Ahora, quizás parecería que el tiempo como enemigo de nosotros es porque quisiéramos hacer más en corto tiempo y ser muchísimo más efectivos. Y esto implica por un concepto griego que la Biblia lo determina como el Tánatos y esto es el temor a la muerte. Quiero, antes de morir, que mis hijos tengan todo esto. Esto sea la crisis de las mamás, por eso me quiebro el lomo, me quiebro las uñas, haciendo y deshaciendo. Está bien, yo no digo que no, y lo hola a las mamás y besitos a todas ellas. Pero, deben entender que las cosas van a quedar y nosotros, como decía el señor licenciado, nos vamos a enfermar. Y sobre todo, ¿qué recuerdos entonces les estamos dejando a nuestros hijos? Por supuesto. ¿Recuerdas de una madre afanada que siempre andaba histérica porque tenía que salir con todo a la vez? O, ese tiempo de calidad donde había espacio para todo, hasta para divertirse, como dijiste tú. Vamos a un cuarto de regreso inmediato. Bueno, estamos hablando del tiempo. Yo decía que es importante dejar en la memoria de nuestros hijos o incluso de los nietos de que se les dedicó tiempo, de que hubo actividades donde fueron muy enriquecedoras y que eso sí se los van a llevar. Porque clásico, sabemos que las cosas, las necesidades básicas de comer, de vestirse, es decir, las podemos hacer como tú decías, si nos organizamos todos en casa, lo podemos repartir. Y tal vez entonces ayudarle también a mamá, pero esto es cultural y poco a poco va cambiando. Yo veo hoy jovencitos mucho más preparados y que ya las mamás se pusieron las pilas y ya están delegando. Ya esto es generacional. Uno de los proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo se apartará de él. Ahora, papá murió cuando yo tenía seis años, pero me acuerdo que me enseñó a andar en bicicleta. Se tomó el tiempo para enseñarme a andar en bicicleta. Ahora, por eso decimos, hijo yo me quiebro el lomo trabajando por usted, pero le sería más útil a la mamá enseñarle a sus hijas a cocinar. Tomarse el tiempo con sus hijas y enseñarles a cocinar. No, hoy hay que pagar 100 dólares en una escuela de chefs porque la niña no aprendió a cocinar, porque no tenía mamá, porque se estaba quebrando el lomo trabajando. Entonces, son cuestiones más culturales, más de nosotros entender que no vamos a vivir para siempre. Pero no significa que todo lo vamos a hacer en la primera hora. Y a mí, cuando tú dices que le gusta ir al banco en la mañana, a mí me gusta ir en la tarde. Correcto. Porque toda la gente va y topa el banco en la mañana y en la tarde, tipo 3 de la tarde, está vacío. Yo vivo feliz haciendo cola. Yo nada más quiero hacer una pequeña, una suma a lo que tú dijiste, Guillermo. Yo creo que hay que enseñarle a cocinar no solo a las niñas, también a los niños. Y a planchar a los barrios. A planchar, a barrer, es decir, debemos de trascender a los roles socialmente aceptados y romper con ese paradigma. ¿Vamos a tener matrimonios más felices? Personas más felices, más independientes. Yo también quiero dar un test, un test de cómo saber si mi tiempo lo estoy manejando bien o si estoy haciendo bien las cosas en el tiempo que tengo que hacerlas. Es sencillo, si usted padece de dolor de cuello o de hombros, frecuentemente, es que no está manejando bien su tiempo. Totalmente. Porque está en un conflicto entre lo que tengo que hacer y lo que puedo hacer. Y el cuello y los hombros son el reflejo directo de que estoy mal. Que hay unas cargas que no puedo manejar. Y esa carga se refleja. Y yo sumo a lo que está diciendo Rolando, porque esto también es un tema de cuáles son los marcos que nosotros creamos en nuestras familias. ¿Quién ha dicho que la mujer es la única responsable de administrar el hogar? O sea, ya obviamente años atrás el hombre salía y era el proveedor y la mujer se quedaba haciendo la diligencia de la casa. Hoy ya eso ya cambió. Hoy hombre y mujer salen igual a la par a la misma hora, salen juntos a trabajar y regresan a la misma hora. Entonces, es como que mi marido que me ayude. ¿Me ayude por qué? Si igual es su casa. Entonces es cambiar un poco ese marco que tenemos de que el hombre le ayude a la mujer en la casa. Igual come, igual vive. Sí, o sea, es la casa de ambos y ambos deben de administrarlo. Exacto. Como un equipo de trabajo. Bien, nos vamos a ir a un corte solamente. Interesante que nosotros también en casa podamos ser humildes y decir, no me alcanza el tiempo, estoy ya sobrecargada, estoy desgastada. Vamos todos a colaborar y ser un equipo, como decíamos también en el bloque anterior. Entonces es importante pedir ayuda cuando creemos ya que necesitamos esto. Si hemos estado trabajando todo el tiempo con el sistema antiguo, donde la mamá es la que hacía todo, pero nunca es tarde. Todo es tener también un poco de ponerse en el zapato de mamá, por ejemplo en casa, las tareas del hogar, y que todos empecemos entonces a ser más emprendedores en estos aspectos. Claro, y de hecho la mujer también tiene que entender que es importante soltar, dejar. Porque muchas veces el paradigma está en que yo creo que no soy una buena mamá, o no soy una buena esposa, o no soy una buena mujer, sino hago y controlo todo lo que pasa en mi hogar. Entonces el primer paradigma es romper con esa posibilidad de que yo no soy la superwoman. Superwoman. No, no, no. Porque te puede pasar directamente el neurótico. Y que además me puedo dar permiso de enfermarme, que puede dar permiso también de salir, de descansar, de pasear. De premiarse. De premiarse, de buscar. Pero no es la supermamá. Hay mujeres que trabajan en casa y fuera y no permiten que nadie más toque la cocina. Es cierto. Que nadie más toque el traste, porque eso es mi función y yo lo hago muy bien. Entonces también hay romper un poco el paradigma. Es que llega uno de esposo y dice, mira, hoy voy a cenar, hoy voy a hacer la cena. ¿Qué? Sí. ¿Por qué no estás feliz? Sí. Voy a hacer la cena. Y la señora por confianza, por desconfianza o por aquel paradigma que tiene en su mente. Como que no lo estoy haciendo yo. Sí, si no lo hago yo, no sufro yo, entonces las cosas no funcionan bien. Delegar las responsabilidades en casa, me acuerdo, a mí me crié con mi mamá. Me enseñó a cocinar, a lavar, a planchar, a hacer las cosas de casa, porque el día de mañana iba a crecer y tendría que con mi esposa ser complemento, no dejarle a ella todas las tareas que hacer y por supuesto, cuando uno se ve a la mamá sufrir, deja la cocina. Yo lo voy a hacer. No. Y las mujeres tienen eso en su mente. No, pero yo conozco muchas personas y muchas mujeres que lamentablemente tienen ese paradigma de que tienen y son las superwomen, son las supermamás y definitivamente, bueno, en mi familia tengo saludos a mi casi madre, tía, que tiene esa afición de no soltar la cocina y hay que soltarla. Eso es lo que a ella le da como validez, como persona. Es que realmente nadie lo hace como ella, pero hay que darle oportunidad a los demás a que también lo hagan de una manera diferente, lo van a hacer diferente. Bueno, muchísimas gracias, esperamos haberles ayudado todos ustedes. Y bueno, el tiempo es algo inevitable y sobre todo no somos dueños del tiempo. Dios es el dueño de nuestras horas, minutos, etcétera. Y para todo también él nos enseña, hay un tiempo, así que hay que saberlo administrar correctamente, pedir sabiduría y sobre todo manejar una agenda. Creo que esto es lo mejor que podemos hacer, invierte en una buena agenda, ni siquiera la del teléfono, porque si se queda sin batería el teléfono, ahí usted también ya perdió lo que lo organiza. Así que solo tú puedes organizar tu tiempo, es tuyo, tú decías. Buenas noches. Buenas noches.